Para el proceso electoral A ver, el hecho de que estén los alcaldes presentes estamos viendo pues ya prácticamente su inclusión activa dentro del proceso preelectoral Es que no sé qué signifique lo que tú quieres decir El hecho de que estén los alcaldes en la función No hay etapa electoral Los plazos electorales los dictaminan al instituto y no hay esos ahorita ¿Cómo lo podemos definir? No sé más bien, es que tú me hiciste la pregunta Yo porque además definíme qué ¿Vamos a ir calentando motores, cerrar filas, entorno a un mismo proyecto? En el caso de mi presencia aquí En la presencia del legislador de la elección nacional Es que somos el brazo armado del partido en el Congreso Lo que la gente está diciendo es hacer una publicitación de cómo vamos En el tema de las leyes secundarias Pues me tocó a mí comentarles Lo que ustedes ya conocen es público, ¿verdad? Que el jueves ya se aprobó la reforma constitucional Que inició en 2014 para poder hacer como una acción ya normativa No en el deseo de cada quien o lo que cada quien opina Sino con el punto de la ley Que ya el 50% de las candidaturas para alcaldes El 50% de ellas deberá ser para el género masculino Y con base en el género de la primera posición de la alcaldía Seguirá de manera rotativa Si el primero es varón, el primer síndico será mujer Porque hay municipios que no más hay un síndico Y los siguientes regidores serán Y que el suplente será del mismo género Igual suerte corren los distintos electorales Que son 22 Igual suerte correrían las listas de plurinaminales De estar los 36 legisladores Eso es muy importante Porque lo que estamos haciendo en la Casa Legislativa Es un tema que deben conocer todos Más aquellas personas que están en la institución política Y el segundo tema Ese es el primer tema El segundo tema Es cómo va la propuesta de nuestro partido En el regreso local Que por cierto es el que ha presentado Yo hoy leía lo que decía Santiago García No hay iniciativa, no sé a qué se refiera Y no conozco una escrita de ellos Estamos trabajando en mesa Ayer todavía por la tarde Estuvimos trabajando en la mesa previa Para ver si logramos suscribir una iniciativa Con los partidos Ahí estuvo el gobierno de asesores del PRI Estuvo la periodo de asesores del PRD Estuvo el gobierno de asesores del PAN Obviamente del Red de Conquista de México Estuvieron dos ¿Cuál es la diferencia ahorita? ¿En qué está trabajando esto? No hay diferencia, está trabajando Son declaraciones de quien a la fuente Es que ya lo ha leído ¿Cuántos dudan que lo hayan leído? ¿Por qué dicen que no firmarían? Ah, no, son posiciones políticas Y no es que estamos llegando a acuerdos Porque yo digo, tú te puedo dar Lo que ha presentado Acción Nacional Y yo no creo que ellos tengan lo que hayan presentado O sea, estamos trabajando en mesa Las ideas centrales Es poder llegar al... Todavía ayer, por ejemplo Incorporamos algunas cosas Ya del propio Instituto Estatal Electoral Como por ejemplo, atribuciones de consejeros Y los mecanismos para definir En qué momento Las candidaturas independientes En el caso de Comón Ford ¿Cuál sería? ¿Él tendrá derecho a la elección consecutiva Porque fue una ley independiente? O sea, cosas que tenemos que ajustar Y que se van mejorando Entonces, la idea es que en este primer diseño De aquí al próximo jueves Logremos incorporar lo más que se pueda Ayer terminamos ya anoche Y iniciamos otra vez en mesa El lunes a domingo y media de la mañana Para estar en condiciones del miércoles Firmar la iniciativa conjunta Pero ya todos los partidos ya dijeron que sí ¿Están en la mesa? No les parece No Ellos quieren comparar algunas cosas Combinar otras no Y lo que haríamos sería Lograr el máximo proceso posible En la iniciativa firmada en conjunto Y ya los temas adicionales Pues ya serán discutidos En la elaboración del trabajo Sí Porque, ¿sabes qué pasa? Que no les queda claro A algunas personas Que es la primera iniciativa La que pasaría luego a comisión Y habría luego Hasta 40 días Dijéramos A partir de que se ingresa el jueves Para poder todavía afinar Y dirimir las cosas Habrá cosas en las cuales No estemos de acuerdo En el tema Especialmente de las licencias ¿Hay la diferencia De quién fide licencia Cuánto tiempo? No, la propuesta De la elección nacional En este tema Es que solicitarán licencia De diputados Y alcaldes 60 días antes de la elección En el borrador No, de ser solo alcaldes No, bueno Es lo que te digo Es un borrador De algo que sigue en proceso Eso, nosotros La propuesta Yo vi de ese que Solo alcaldes 90 días No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no las instituciones electorales, tanto nacionales como locales, tienen el ministerio de ley para hacerlo conducente cuando alguien así lo haga. Obviamente luego empezamos a dar las instituciones y otras instituciones, entonces a mí me parece que ya existen las herramientas de ley suficientes y la propuesta de ley que está presentando el ministerio nacional en ese tema marca con mucha claridad lo que estamos buscando, el tema de recursos. Si ellos tienen este impedimento, ¿cómo jugarán dentro de este proceso? Los diputados, perdón, si ellos precisamente ya tienen esta prohibición y ya que ya está dispuesto por ley. Constituyen infracciones a los aspirantes, precandidatos, candidatos a cargo de elección popular, presenta ley, utilizar recursos públicos a los que pudiera tener acceso para el financiamiento de cualquier de las entidades tendentes a buscar apoyo en sus aspiraciones, precandidaturas y candidaturas. También para otro tipo de candidatos, utilizar recursos públicos a los que pudiera tener acceso para el financiamiento de cualquiera de las entidades tendentes, el incumplimiento de cualquier disposición contenida en esta ley y las demás cosas aplicables. Y aquí está quien se le está dando la responsabilidad, la unidad técnica, jurídica y de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. O sea, todo está planteando para que no haya mejor recursos. Entonces, ¿qué papel jugarán dentro del partido? Ya a nivel político. Ah, no, pues el alcalde va a empezar su buena función como ayuntamiento, no solamente el alcalde, porque lo que sí prevé la ley es que el resto del ayuntamiento, o sea, cuando la votación, cuando la votación se lleva a cabo, no solamente se está votando por el alcalde, se vota por el alcalde y él o los síndicos, que son los de mayoría. Luego ya los regidores son de representación proporcional y ya se entran defendiendo el número de votación y las posiciones se van dando. Entonces, ¿qué posición juega un alcalde en una reelección, una elección consecutiva, para empezar el desempeño? O sea, esa fue la visión del constituyente permanente para hacerlo. Entonces, ¿qué papel está jugando? Oiga, ¿por qué tendría que reelegir al ayuntamiento o a la propuesta de acción nacional? Pues por sus logros, ¿no? Pues el papel es estar difundiendo sus logros como alcaldes y ya en el proceso de acción electoral caminar y el partido hará lo conducente. O sea, no le puedes quitar el papel, también le puedes quitar el papel de militante activo de acción nacional. Soy consejero estatal, soy consejero nacional, ahorita soy integrante de la comisión de doctrina para elaborar la plataforma política que registraremos para fines de la elección. Cada quien va a... ¡Gracias!